Debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada y parte de la mañana de este día, la dirección del CBT-177 decidió suspender labores para evitar algún posible accidente, ya que la mayor parte del terreno se encontraba en mal estado, dijo en entrevista el director de este plantel educativo, Américo Ruiz Sánchez. Aseguró que en común acuerdo con la planta docente, determinaron que los alumnos debían retirarse para evitar algún tipo de problema. Sí, efectivamente, vendimos todas las actividades de clase y de todo tipo por la cuestión de las condiciones meteorológicas, que no son favorables, ha llovido demasiado en este día y a partir de la noche, por tanto retiramos a los grupos, a sus casas. Ahorita estamos esperando, hicimos una solicitud nuevamente al presidente municipal para ver si se van a restaurar los techos o se van a demoler, se van a demoler los edificios todavía. ¿Cuántos edificios son solamente? Son dos los que están deteriorados, sí, dos edificios. ¿Debergan cuántos salones? Son como ocho salones los que tenemos en los dos edificios. Ruiz Sánchez aseguró que el día de mañana las labores se van a reanudar de manera normal, siempre y cuando Protección Civil del Estado no emita algún aviso de alerta.